¡Hola, hola! ¿Qué tal? Soy Luisis1 y bienvenidos a la tercera entrega de Dead Light. Estamos pues exactamente en el mismo punto porque estoy grabando seguido. O sea, no he salido ni del juego. Estoy grabando seguido esta tercera entrega porque tengo ganas de ver qué va a pasar porque el ratero este nos ha dicho que si podemos ayudarle después de habernos hecho una y mil putadas en este laberinto de aquí dentro nos ha dicho ahora que si podemos ayudarle a encontrar a su hijo. Bueno, no sé. Vamos a tirar para adelante. Me ha dicho que me puedo llevar lo que necesite cosa que me... Eh, eh, eh. Vamos a borrar. Ajá. Vale. Tira chinas, me imagino. A ver. Genial. Aunque esto creo que es botiquín. No, una medalla de honor. No sé, me jajones. Sí, pero dime dónde están mis cosas. Que me has quitado el arma. Dios mío, ¿qué tiene este tipo aquí? Una polaroid con la imagen de un muchacho que ha visto una gorra deportiva. Es el hijo adolescente del ratero. Todos fuimos rebeldes sin motivo durante esos años. Igual hasta el hijo es eso, que está ahí como una vaca colgando. Muerto. No, esto me da a mí que no. No veo nada. O sea, pero... ¿Cómo cambio? ¿Dónde está mi pistola? Yo tenía una pistola, tío. O sea... Me ha dicho que coja lo que necesite, pero no sé dónde está lo que necesito, dónde lo puedo coger. Ese es el problema. ¡Corre, mi amor! Vale. Todo indica que esto lo tengo que llevar. A ver. La foto de un soldado joven armado con un fusil en medio de la jungla tropical. Está algo gastada la imagen, pero puede leerse en la descripción Daman 68. Muy bonito. Vale. La iba a cagar. Creo que la iba a cagar. Porque no había visto esto. Iba a tirar la caja. Creo que no tendría que haberlo hecho. No, 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 no. No, 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 no. No. Hasta el connection tiene que ver ya no. No, 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 no. Mierda, tío, que... ¡Vuelve para arriba! Esa china del tirachina... Sube, 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 por favor, sube. ¿Tengo que ir abajo? Es que no lo sé. Nada, ni avisándole, ni nada. Pues me da a mí que sí. Tengo que tirar para abajo, ¿eh? Me voy a cagar en la madre que parió al ratero este. O sea, me tiene hasta los huevos. Os lo digo muy en serio. Quiero salir de aquí ya. ¡Vamos! ¡Cojonudo! ¡En fin! ¡Vale! Vale, tengo que seguir empujando la caja. Esta es la que me va a dejar ir de... 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 altura en altura, se podría llamar. Perfecto. A ver. Un momento. ¡Un momento! Buah, no debería haber hecho eso. Vale. Ahora volvemos hacia ahí. Pongo la caja en esta especie de... tapadera o lo que sea esto. Ahí voy. ¡Romperá! Eso que hay ahí colgando, que no sé tampoco dónde... qué función cumple, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni ayuda. No necesitas llamarme, Mr. Wade. Te ayudaré a quedarte en el camino... a través de mi ayuda personal. ¡Vale! ¡Este! Vale. ¿Dónde me lleva esto? Es como un sitio secreto. Una vieja ilustración sobre los nueve círculos del infierno de la divina comedia de Dante. Parece que el clásico poema ha servido de inspiración durante la construcción del refugio del ratero. Vale, ya está. A ver... Aquí está. Vea un vistazo a la fotografía. No será difícil reconocer al son del ratón. Pero cuidado con los otros. Los vivos son solo tan peligrosos como los muertos. ¿Tienes ayuda, Mr. Wayne? No. Voy a bajar por aquí. Eh... Coño, coño, coño. Vale. Estos dibujos son diferentes de los primeros. Describen las bombas que afectaron la ciudad al principio de la pandemia. Ah, vale. Esto bajará el agua, me imagino. Bien. Genial. Perfecto, perfecto, perfecto. La cosa va bien. Me he quedado ahí un poco atolado al inicio, pero... Va bien la cosa, va bien. Hostia, había una mamarracha ahí abajo. Pues muérete. No, no hago nada. Vale. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé cómo he librado eso. Eso sí que os lo digo con el corazón en la mano. ¡Guau! Pues eso es una trampa. Es un puente que tengo que subir hacia arriba, parece ser. Yo pensaba que íbamos a salir ya de aquí, de esta maldita zona. Cuando el epidémico spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight, many died, and then return to consume the few that didn't happen. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Vale. ¡Ah! No sabía que se iba a abrir, tío. Lo estaba viendo. Tengo que hacer rápido. O sea, me imagino que se iba a hacer un salto hasta el vagón entonces. Cuando el epidémico spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight, many died, and then return to consume the food that didn't happen. Then the military tried to fight back at the shadows. Look around and see how that ended. Vale. Estos pequeños refugios no están muy ocultos. Tampoco es que estén... A ver, el carnet de identidad de un desconocido. Su nombre... K-A-Bianchi. ¡Es mi chanchi! Vale. Muy bonito. Y ahora... ¿Cómo vuelvo a llegar hasta allí? ¿Me podré encaramar? A ver. ¡Oh! Sí, perfecto. Vale. A la vuelve. Me cojo de esas dos cornizas que tengo ahí a la derecha del todo. Me imagino, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Estas cuidado porque normalmente se suelen romper. Es un poco desconcertante. Por momentos. ¿Y qué con estos soldados? La nueva ley. Te dije, cuando los tiempos cambian, los hombres deben cambiar. Todos hacemos decisiones, señor Wayne. En caos, algunos elegan mostrar los mejores lados de ellos mismos. ¡Corre! ¡Más trampas! ¡Una! ¡Dos! ¡Ooo! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! A ver cómo lo tengo que hacer esto Vale, agacharme Me imagino que será ¡Ah! ¡Uah! ¡Uuuh! Se me ha erizado El pitilín El pitilín Bien Bajamos agua ¿Habrá algún zombie Durmiendo en las profundidades? Que no lo entiendo ¿Qué coño hace un zombie Durmiendo en las profundidades del mar? Pero bueno Vale ¡Oh! Cajas necesarias Si antes lo digo Antes me toca la polla O sea En fin Esto lo voy a poner aquí en el medio Para volver a subir el agua Digo antes siempre Que estos pequeños recovecos Que aparecen son para Bueno, pues para cosas Que no tienen O sea Coleccionables y cosas así ¿No? Y de repente Pues una caja que es necesaria Así es la vida ¿Tendré que volver a hacerlo ahora? Dime que no Pues sí Intenta dejarlo más centrado posible Porque si no Voy corriendo Vamos ¡Hostia! Hostia Es que el hombre este Ya podía aguantar por lo menos Dos segundos debajo del puto agua Tío, no me jodas Ya no cumplí tanto Es que lo parió A ver Ahí, yo creo que está bien ya Puta madre Pues a ver Lo dejamos lejos, eh Cojo el ángulo muerto ¡Puta madre! ¡Uh! Yo soy con esta pura mierda Ahí ¡Ahí! ¡Uh! 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 ¡Toca de polla! ¿Verdad? ¡Mierda! ¡Va esto! A ver ahí ¡Me cago en Dios! Vamos a poner la puntita La puntita de la caja La puntita de mi amor A ver Corriendo no puedo hacer el salto O sea, no puedo Porque se me pasa del árbol El gilipollas este O sea Corriendo no caca Vale Me cago en la madre que te parió A ver ¡Joder, chaval! ¡Joder, chaval! ¿Y la qué? ¡Alejó! Vale, parece que estoy subiendo Hacia la superficie Bien Eso se está bajando A ver Bien Bien ¡Veo la calle, tío, ya! ¿Qué cojones va a ser la calle? La casa del mamón este todavía, tío Está bloqueándolos, vale No Ahí Perfecto ¡Venga, vamos! Sigue sin funcionar Tal vez haya otro engranaje En otro sitio Muy bien Vale, aquí no me ahogo Voy a darse a la mierda, señor mío Llevo aquí dos horas ya Lo voy a hacer desde aquí Porque eso me da a mí la sensación De que es Temporal ¿What? ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah, chaval! ¡What, chaval! El tren se va a ir a tomar por culo Se está cayendo un vagón Tengo que correr No, abrir, abrir, abrir ¡Abra usted! Sigue Sigue sin darme mis armas, eh El último escrito del diario de uno de los supervivientes Se ocultaron de la estación subterránea Parece que habían perdido toda esperanza En que el ejército pudiera liberarlos No más de nada Está nudo ¿Hacia dónde? Como el rat ha dicho Todos hacemos decisiones Él decidió construir un nesco aquí En el final de la guerra Algunos lo pueden llamar Survival Algunos Denial Vienen Esto ya se empieza a llenar de zombies Estamos saliendo de ahora Así que sí Al exterior No podéis subir No sé por qué Pero me da la sensación De que me he dejado las armas O sea ¿Mi pistola dónde está? Vale Los traigo para mí Y vuelvo a hacer la misma ¡Perfecto! Bueno Y vamos a hacer esta salida Y vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Tercera entrega Estoy deseando Prefiero los zombies Que el laberíntico Lugar del bielo ese Tío De verdad Y como siempre Vamos a ver Que nos dicen Suburbios del norte Vale Estamos fuera Como siempre Os recuerdo La casa que crece en el árbol Como siempre Y como decía Os recuerdo Que podéis visitar Mi canal Para ver este vídeo Y muchísimos vídeos más Que si también os ha gustado El vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también Lo podéis recomendar No olvidéis Que abajo en la descripción Tenéis el enlace Que os va a llevar Directamente Hasta Twitch Y Siguiendome Y suscribiéndoos Allí también Vais a estar al tanto Y puntualmente Informados De cada directo Que Vaya Surgiendo Pues diariamente Directitos Y bueno También Que hostia Le he dado a esto Aquí En el En el canal de Youtube También estáis pendientes Al igual que en el canal de Youtube Coño Ya se me ha ido el santo al cielo Muchísimas gracias Que lo paséis muy bien Nos vemos muy prontito Adiós Yo tenía una pistola Tío O sea Me ha dicho Que coja lo que necesite Pero no sé Donde está lo que necesite Donde lo puedo coger Ese es el problema Corre mi amor Vale Todo indica Que esto lo tengo que llevar A ver La foto de un soldado joven Armando con un fusil En medio de la jungla tropical Está algo gastada la imagen Pero puede leerse la descripción Daman 68 Muy bonito Vale La iba cagando Una polaroid con la imagen De un muchacho Que ha visto una gorra deportiva Es el hijo adolescente del ratero Todos fuimos rebeldes Sin motivo Durante esos años Igual hasta el hijo Igual hasta el hijo es eso Que está como una vaca colgando Muerto No Esto me da a mi que no No veo nada O sea Pero ¿Cómo cambio? ¿Dónde está mi pistola? Hola, hola ¿Qué tal? Soy Luisisuno Y bienvenidos A la tercera entrega De Dead Light Estamos Pues exactamente En el mismo punto Porque estoy grabando seguido O sea, no salió ni del juego Estoy grabando seguido Esta tercera entrega Porque tengo ganas De ver Que va a pasar Porque el ratero este Nos ha dicho Que Si podemos ayudarle Después de habernos hecho Una y mil putadas En este laberinto De aquí dentro Nos ha dicho ahora Que si podemos ayudarle A encontrar a su hijo Bueno No sé Vamos a tirar para adelante Me ha dicho Que me puedo llevar Lo que necesite Cosa que me Eh, eh, eh Vamos a correr Ajá Creo que la iba a cagar Pues no había visto esto Iba a tirar la caja Creo que no tendría Que haberlo hecho Ahí, ahí Otra Uy, 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 uy No, 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 no Me cago en la puta Mierda, tío Que Ah, vale Tira chinas Me imagino A ver Genial Aunque esto creo que es Botiquín No Una medalla de honor No sé Que me has quitado el arma Que me has quitado el arma Dios mío Que tiene este tipo aquí No sé No sé No sé Que me ha quitado el arma